Soko no kimi, han kachi mottenay Wow, esa mujer es muy sexy Eso no hombre No entiendo nada Te quedé a Bobby Ya no puedo pelear, no hay esperanza, ni oportunidad Así es, este es el fin Un momento, conozco esa voz Un minuto de silencio por esta luchona mujer Que primero peleó contra Aliens Y después murió en Avatar Ruega por ella Sé lo que debo hacer, pero no sé si tenga la fuerza para hacerlo Demasiado pronto Es una respuesta válida, la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!